¿Qué es lo que deberían votar a UPyD? Yo creo que deberían votar a UPyD porque somos un partido honrado y somos un partido coherente. Yo creo que en estos periodos electorales todo el mundo promete de todo, pero lo importante es que la gente vote por los hechos y no por las promesas. En este sentido, en UPyD venimos demostrando nuestra coherencia. Cuando hemos luchado contra la corrupción, cuando hemos combatido la politización de las instituciones y todas las ideas de regeneración democrática que hemos practicado con nuestros hechos. Por lo tanto, eso es lo que pido a la gente, que valore a los políticos por lo que hacen y no por lo que dicen que van a hacer. Y en definitiva, que el voto útil es el que no te defrauda. Y yo estoy seguro que en UPyD no vamos a defraudar a nadie. Bueno, pues estoy convencido que UPyD va a tener grupo parlamentario y lo que me gustaría además es que ese grupo parlamentario fuera decisivo y fuera condicionante de la política en España. Porque esa es la única posibilidad de que en España se hagan los cambios radicales que necesitamos. Cambios a todos los niveles estructurales, de acabar con los privilegios y, como digo, acabar con la corrupción, la politización. Y eso se puede hacer si UPyD es decisivo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por las preguntas, por el interés en nuestro proyecto. Y bueno, estaré encantado de volver cuantas veces sea necesario. Muchas gracias. 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 Gracias.